El campo de aplicación de la práctica que revisamos se ve reflejado por citar algunos ejemplos en la industria, tan solo citar un ejemplo en la refinación del petróleo, donde el petróleo más pesado se va a temperaturas más altas, se va a destilar y el petróleo más ligero como la gasolina o el caroseno va a quedar en temperaturas más bajas, como 150, 200, rápidamente va a ser destilado, mientras que el petróleo más pesado necesita una temperatura más alta. Y en otro vamos a agar un poquito de arena. Vamos a observar el tipo que tiene la sal y la arena. Entonces, separamos para ver cómo está su estructura. Igual lo hacemos con el procedimiento de la arena. Aquí podemos ver que la sal es un poco más delgada y la arena un poco más gruesa. A partir del procedimiento realizado podemos concluir que en la parte inferior del embudo nos dio como resultado una mezcla homogénea, donde no podemos observar ninguno de sus dos componentes. Y en la parte superior, en el filtro, nos quedó una mezcla heterogénea, quedó filtrada la arena, como lo podemos observar. Para empezar, vamos a mezclar los dos sólidos, que es la arena y la sal. Y con una espátula empezamos a mezclarlas. Empezamos a ver pequeños granos de sal. Podemos concluir, a partir del experimento realizado, y lo que podemos observar, el agua a través del calor se evaporó y nos quedaron pequeños granulos de sal. Nos quedó un sólido, lo que nos lleva a concluir que es una mezcla homogénea. Las únicas mezclas que se pueden separar a través de reacciones químicas o procesos químicos, como en este caso lo fue la vaporización del agua. Pudimos otra vez observar los componentes que eran la sal y el agua que se evaporó. Tenemos como resultado una mezcla heterogénea, la cual la sal se disolvió, pero la arena no. Entonces, en un vaso, en un embudo, ingerimos. En este se puede que se entre toda la arena. Aquí podemos observar que la sal quedó con el agua y la arena no. La arena se pinta.